Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Javier Velarde, periodista deportivo. Y bueno, el día de hoy estamos acompañados de Guillermo Cárdenas. Guillermito, ¿cómo estás? Un jugador con mucho futuro, busqueño, de 23 añitos, que está viajando ya el día de mañana a la Liga de Nicaragua. Vamos a conocernos un poquito, conocer un poco de su trayectoria también. Y bueno, antes que todo agradecer al profesor Héctor Brunaga por la posibilidad para poder ser entrevista. Y bueno, a Guillermo también por su tiempo. Guillermo, comentanos un poquito para que la gente te vaya conociendo. Cuéntanos un poquito lo que han sido tus inicios en el fútbol, quién te incentiva, qué edad tienes, soltero, casado. O sea, un poquito para que la gente vaya conociendo también en qué posición juegas. Un poquito de lo que es Guillermo dentro del campo de juego y también fuera de él. Sí, ¿qué tal? Ante todo, agradecer por la oportunidad. Mucho gusto. Yo soy Guillermo Cárdenas, tengo 23 años, he nacido en la ciudad de Cusco. Amo mi ciudad mucho, la voy a representar con todo. Yo comencé a jugar fútbol, como dice mi madre, desde su vientre. Porque mi papá ha sido futbolero, mi abuelo igual. Ellos desde muy pequeño yo empecé a jugar fútbol en la Copa Federación desde los 6. Jugué hasta la categoría 13 de las divisiones menores del Cienciano. Después de ello ya empecé a jugar Copa Perú con 15 años, 16. A los 16 surgió un viaje a Estados Unidos, Denver, campeonato de universidades. Ya yo en contacto con el profesor Héctor Urruna, empezamos ahí todo el proyecto. Fueron tres semanas ahí en Denver. Me sirvió demasiado conocer otros estilos de juego. Salir del país obviamente es muy diferente. El mismo fútbol, estar ahí, todo el ambiente. Me gustó mucho más, me metí ahí en el fútbol. Empecé a jugar Copa Perú. Empezaron a salir las ofertas por el entorno de mi juego. Un equipo en segunda profesional que me quería. Ahora último. Y pues ProFactor también me ayudó a conseguir esta oportunidad en Nicaragua para jugar a la profesional. También antes de ello cabe recalcar que también estuve en Andorra dos meses. Por temas de que allá es un poco complicado la estadía. Más que todo el poder vivir ahí es complicado para conseguir la residencia. Entonces por ese tema que tuve que regresar. Pero ahora el camino va para Nicaragua. Hablando con Héctor, los planes son ver qué nos trae la liga. Yo dar lo mejor de mí y mostrarme. Y después de eso estamos viendo la posibilidad de ir a Portugal. A aspirar a una liga profesional. Tal vez comenzar una tercera, segunda. Pero el fútbol europeo ya sabemos que es otro nivel. Entonces ese va siendo el itinerario por ahora. Excelente Guillermo. Bueno y cuéntanos un poquito qué sabes de lo que es el Mazachapa FC. Que es el nuevo club donde vas a ir. Tengo entendido que acaba de terminar la apertura hace poquito. Ya están en tema de ver lo que es el tema del clausura. Pero qué sabes de Nicaragua, el equipo donde vas, la ciudad donde vas, la comida. Qué te has averiguado más o menos de Nicaragua y de dónde vas a estar jugando por los próximos meses. Y esperemos con el mejor éxito posible. Sí, la verdad que por lo que voy conversando con mi agente. Las personas allá son muy amables. La ciudad donde voy a vivir es pequeña. La comida es más que todo lo que son los mariscos, legumbres. La verdad, como sabemos los futbolistas tenemos una alimentación diferente. Sin embargo yo siempre voy a priorizar eso. No voy a buscar mi mejor alimentación. Hablando ya del club, yo lo he estado siguiendo. He estado siguiendo Liga Primera, que es la liga en la que voy a jugar. Y pues he estado viendo el estilo de juego, todo ello. Yo voy a ir para jugar de lateral, ya sea zurdo derecho. Yo juego los dos, cabe resaltar que soy jugador zurdo. Pero manejo los dos pies. Por lo que veo están entre la mitad de la tabla, como para abajo. Y pues yo lo que quiero es ir a sumar, ¿no? Sumar, que pues vean que yo realmente puedo aportar mucho al club. Y bueno, a tu equipo le dicen los tiburones de Masachapa. Bueno, ha ascendido este año. Recién tiene pocos años en la profesional, pero está dejando una buena imagen. Bueno, y comentanos un poquito, aparte del tema futbolístico. Bueno, obviamente por el tema del idioma no vas a tener mucho problema. ¿Cómo es en el tema de la comida? Eres de buena, porque la gente cusqueña come rico, tiene buenos platos. Yo he estado en el Cusco hace unos meses. La gente en el Cusco come bien rico. Va a ser una nueva cultura. Tú mismo vas a cocinarte. ¿Cómo has visto ese tema? Sí, claramente. Yo eso es lo que pensé. Y hablando entre broma y broma con mi madre es así, ¿no? La verdad, en Cusco son los reales manjares, la verdad. Y allá, por lo que veo, la comida no es tan buena, pero uno va a sufrir. Le toca, le toca sufrir, pero no. Es solo parte de lo que se busca más que todo son los nutrientes. La comida ya sea buena o mala, lo importante es que me mantenga bien de salud. Y coméntanos, bueno, estás yendo, creo que estás viajando el día de hoy o mañana, más tardar. La liga todavía está empezando después de fiestas, creo, ¿no? Después de Navidad, Año Nuevo. ¿Regresas o ya te quedas para un tema de aclimatación, exámenes médicos? ¿Qué te ha comentado el profesor Luna? Sí, la verdad que yo estoy yendo para la pretemporada que va a comenzar a inicios de diciembre. Más que todo, como usted dice, para poder aclimatarme, todo ello. Yo he cursado mi último semestre, he dejado todo listo, la verdad, para que se le permite mi bachiller acá. Entonces, yo ya no pienso volver, ¿no? Yo me quedo de largo ya hasta que comience la temporada de clausura, ¿no? Quiero quitar mucho el tiempo, porque sé que estás en el tema de trámites, pasaportes, todo. Y bueno, coméntanos un poquito, para que te conozcan ya futbolísticamente, me comentabas que juegas de lateral. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cómo te caracterizas? ¿Cómo te desarrollas en un partido dentro del terreno del juego? Lo que yo siento que es mi atributo principal es la velocidad. Ya me irán viendo, tal vez, en la liga. Soy muy veloz, la verdad, me considero un rayito. Así me dicen. Y domino bien, me gusta ahí tirar chocolate y todo eso, la verdad. Pero siempre aportando, ¿no? No soy egoísta, la verdad, me gusta soltar el balón cuando es lo que toca. Y cuando toca encarar también sin miedo. Es así, para mí es así. Si tú tienes uno frente a uno, te lo comes si hay la oportunidad. Si no, pues tocas el balón a alguien que tenga una mejor oportunidad. Y bueno, igual que los cusqueños, al menos por todo lo que se ve, nos destacamos también por el físico, ¿no? Por el mismo hecho de que estamos a una altura, yo ahora voy a ir a jugar a un lugar donde la altura es casi cero. Y algunos de sus puntos más altos no igualan a la altura. Entonces yo siento que el físico que tengo, mis pulmones, están hechos como para que yo pueda resistir partidos enteros, ¿no? Bueno, hablando ya de nuestra selección peruana, que lamentablemente no le está yendo tan bien las eliminatorias, ¿te gustaría en algún momento ser convocado? Porque bueno, si sigue el profesor Reynoso, está observando bastantes jugadores que están militando en diferentes ligas, sin excepción, ¿no? A nivel de todo el mundo deportivo, ¿te gustaría de repente ser convocado? ¿Tienes el sueño de repente o venir a jugar a un equipo profesional en el Perú en algún tiempo y de ahí recién me esperan una convocatoria? Claro, la idea justamente de salir extranjero es eso, ¿no? Mostrarme, que vean mi juego. Para todo futbolista peruano es todo un sueño, la verdad, que sea convocado. Y yo creo que tengo la edad para poder explotar mi talento y que puedan verme. Porque la verdad yo sí siento que daría todo de mí por sacar a mi país, ¿cómo no? Llevarle un mundial, eso es un sueño totalmente que quiero cumplir y lo voy a cumplir, la verdad. Yo le voy a dar todo para que así sea. Y en caso de las cosas también en el extranjero se pongan tal vez mal o bien, yo siento que igual acá en el Perú, en la segunda profesional o primera profesional, siento que también podría acoplarme bien a algún club, ¿no? Yo me siento ya preparado para ello. Y bueno, antes de culminar, aprovecha ahí obviamente para mandarle saludos, repete agradecimientos no solamente a la familia, sino repente a la gente que confía en ti, a la gente que va a estar pendiente de cada jugada, de cada partido que tengas en la Liga de Nicaragua y que seguro va a repetir todo lo que salga, porque ahora con las redes sociales es mucho más fácil enterarse del fútbol a nivel del mundo, en cualquier país, ¿no? Sí. Ante todo, un saludo especial a mis padres. La verdad, ellos han hecho posible todo esto. De verdad, el apoyo ha sido incondicional por su parte. Estoy muy agradecido con ellos, con mis hermanos. Un saludo a toda mi familia que me la banca, que realmente me han dado mensajes de apoyo. Y yo, en serio, los valores los estimo demasiado. En el ámbito futbolístico, quiero agradecer en especial a mi entrenador desde pequeño, Alex Paul Borda, que realmente él me ha criado. Ha sido como un segundo padre para mí. Él le ha estado acompañado. Estoy seguro que ahora igual él me va a seguir ahí viendo mis jugadas y todo. Le agradezco demasiado. Usted sabe todo lo que ha pasado para llegar a donde estoy acá. Y también puede ser el profe Héctor, ¿no? Que también ha estado en todo este proceso. La verdad, la confianza que él me brinda es muy grande. Me siento acompañado con él a donde voy. Entonces, es mi agente, ¿no? Y pues estoy contento con ello. Igual, un saludo a toda la gente de Pusco. Yo realmente voy a dejar en nombre alto la ciudad. Bien, Guillermo. Entonces, nada, agradecerte por tu tiempo. Sé que ahorita ya tienes que seguir con los trámites. ¿Cuándo te estás yendo ya a Nicaragua? ¿Qué mañana? Temprano, a las seis y media sale mi volumen. Uy, tempranito nomás. Entonces, bueno, vamos ahí también haciendo el seguimiento. Agradecerte por tu tiempo. Igual al profesor Héctor. Y bueno, ya te estamos mandando ahí todo lo que es la entrevista. Y seguir, este... Tenemos por el WhatsApp. Así que todo lo que sea la jugada, los goles que puedan salir. Por ahí la tarjeta amarilla. Todo, no hay ningún problema. Tú me la mandas y ahí la estamos compartiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Gustazo a usted. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.